Encontramos acá en el local denominado Capuchino, acá en Puerto López. Es un pedacito de Italia, ubicado en la capital del cielo. Hemos llegado a este lugar para conocer y un poquito más con su propietario, don Roberto Schumoffen. Un gusto saludarle. Un gusto a vosotros, gracias por la atención que me estás dando. Yo y mi esposa estamos acá hace dos años. Hemos abierto esa pequeña pizzería y restaurante acá en Puerto López, donde la puerta está abierta a todos, eso ya da dos años. No es un sitio solo turístico. También tenemos mucha clientela de Puerto López. Intentamos siempre mejorar la calidad de la comida. Los productos son frescos, he hecho a mano la masa de la pizza, que ahora les voy a enseñar, les voy a traer un plato de manera que la puedas ver. Mientras, por el tema de la pasta, no, es una comida un poco menos elaborada. Una otra cosa importante que hemos empezado a hacer con esos años es el gelado. Tenemos cinco gustos de gelado. El gelado al gusto de tiramisú, al gusto de café, de maracuyá, de chocolate y de frutilla. Bueno, estamos aquí rodeados de la rica gastronomía. Estamos aquí con una deliciosa pizza. Roberto, qué delicia ver este plato, ¿no? Esto que el ciudadano, el cliente puede degustar acá en tu local. ¿Cómo se... cómo... Nada, esa es una pizza muy sencilla. Te explico, yo llego de la parte norte de Italia, entonces es una... es la clásica pizza de jamón y hongos. La característica es muy sencilla, intentamos, nosotros intentamos siempre de trabajar con productos de primera. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Por ejemplo, los hongos, no son hongos de caja, pero son hongos frescos que antes de ponerlos en la pizza van a venir cocinados con un poco de aceite y de ajo. Y eso da un gusto particular. La pizza no se trata solo de tener una buena masa. La pizza se trata de tener una buena... una buena salsa de tomate. Salsa de tomate no entendida como ketchup, porque, por ejemplo, en Italia ninguno pone el ketchup en la pizza. Es una... nosotros la llamamos una passata de tomate. La mozzarella es de una buena... es de una buena calidad. La compramos acá en Ecuador, donde está un italiano que ha puesto una fábrica de mozzarella y compramos directamente de él. La harina es de una harina muy fina, se llama la farina 00, doble 0, sería. ¿Dónde quiere la harina? La harina llega de Italia y en Quito está un distribuidor. Y compramos directamente la harina... ¿No es la ecuatoriana la que conocemos? No, es un otro tipo. El pan, por ejemplo, lo estamos haciendo con la harina ecuatoriana. No porque la harina... Que la harina ecuatoriana sea mala. La harina ecuatoriana es... Seguramente muy buena, pero para dar una textura, una textura a la pizza sale mejor con ese tipo de harina que nosotros tenemos. Estamos trabajando con eso, por eso la pizza es un poco más crocante, porque la pizza tiene de ser crocante, pero no tiene de ser tostada. Es muy importante, tú ves que no... es viva. Bueno, Roberto, hay muchos platos aquí. Hemos visto que, por ejemplo, tienen también lasaña, espaguetis, distintas variedades. Sí, tenemos... Su la pizza, te voy a repetir, tenemos 15 tipos de pizzas diferentes. Su la pasta tenemos 9 tipos de salsa diferente para la pasta, pero nosotros, para una cuestión de espacio, trabajamos solo con el espagueti. En cuanto tenemos una cocina muy pequeña, no podemos permitirse de hacer muchas cosas. Mejora, la filosofía del cappuccino es hacer pocas cosas, pero hecha bien. Correcto. ¿Podemos decir que es un pedacito de Italia que tenemos en Puerto López? Sí, seguramente sí, es un pedacito de Italia, tengo que decir sinceramente que Puerto López a nosotros ha abierto la puerta en manera muy buena, positiva. Estamos contentos de estar acá y de haber desarrollado ese negocio. ¿Qué tiempo este negocio lo tienes? Ya son casi dos años ya, casi dos años, sí. ¿Por qué Puerto López? ¿Te gustó Puerto López, las ballenas, el malecón? Sí, me gustó todo a partir de la gente, a partir del tipo de turismo, porque yo veo en Puerto López un potencial muy alto, porque Puerto López, siendo un parco natural, puede solo que crecer, la misión de nosotros es intentar desotisfar a los turistas en el sector de la comida. Eso es un poco el objetivo. Estamos en una transmisión para Puerto López TV, Canal 3, y también la gente que nos ve a nivel del mundo, por internet. ¿Qué invitación, cuál sería tu mensaje a la gente que nos está viendo a través de este programa? Bueno, si quieren venir a visitarme, pueden comer una buena pizza, una buena pasta y un buen helado, porque también los helados, por verdad, estamos teniendo mucho éxito. El año pasado empezamos a hacer el helado, pero en una manera muy ridotta, por una cuestión siempre de espacio.